qué tal muy buenas a todos estamos en la tercera jornada del desafío game de la eurocopa con rusia eurocopa 2020 al pes y vamos a jugar el tercer partido que nos queda y vamos a saber si pasamos a las eliminatorias o no partido decisivo estamos líderes del grupo b pero como perdamos se nos puede complicar la cosa vamos allá tercer partido tercera jornada tenemos cuatro puntos finlandia tiene tres no cuatro también perdón y bélgica tres y se enfrentan entre ellas finlandia y bélgica pero nosotros vamos a ganar nuestro partido o a puntuar y a ver qué pasa nos podemos quedar fuera todavía dando sus primeros pasos ya hemos visto suficiente para saber que es un espectáculo juegue quien juegue este torneo es el escenario para que se luzcan algunas de las mejores estrellas de este deporte hasta ahora sólo hemos vivido emoción y esperamos que siga así hasta el final bueno vamos al partido que lo que importa dinamarca hoy vamos a ver si nos sale mejor partido que el de finlandia que fue un poco más miedo que otra cosa bueno bueno primer disparo a puerta me gusta vaya que bien ha reaccionado una parada de muchísimo mérito vamos con el córner y aquí va el córner cuidado la contra que bien eso parece falta sí sí la ha pitado y la juega hacia la izquierda que bien estamos jugando tocando muy bien parece que la consigna es abrir el juego a las bandas gracias inspector martínez bueno llevo razón o qué hombre toda la del mundo ya te he dicho es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos por las bandas que es donde suele flojear la presión y ahí los jugadores lógicamente tienen mucho más tiempo y más libertad con la que bien bueno bueno me gusta este partido más un cambio de orientación bien bien defendido vamos por lo menos estamos llegando complicado jugar así con esta cámara que pase no era el otro cuidado buen pase buen pase se la ha ido quería hacer lo mismo que con Bélgica pero no va a ser bueno pues primera tarjeta amarilla partido tiene intensidad pues estamos jugando mucho pues estamos jugando pasar a las eliminatorias y cumplir el objetivo chavales cuidado uno tiro vale claro pero para marcar desde esta distancia el golpeo tiene que ser perfecto los han pillado desprevenidos los han pillado desprevenidos los han pillado desprevenidos bueno va a acabar la primera parte 0-0 pero las sensaciones son diferentes a la del partido anterior pero no podemos confiarnos porque vamos 0-0 y nos podemos quedar fuera Rusia entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival no hemos visto movimiento en el marcador y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comentó el partido voy a cambiar tengo un jugador con amarilla entonces vamos a ver vamos a ver Vale Vamos con la segunda parte A por todas A por la clasificación Rusia, para mi lleva la voz cantante Tal vez el marcador diga otra cosa Si es verdad, pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar Bien, intenta buscar el centro La manda Uff Vaya susto que manda La idea que entraba Ha sido capaz de centrar sin problemas La defensa no ha hecho nada además Vean, cortito Mario Fernández Balón arriba A ver que se saca de la manga Ha cometido una falta muy clara A ver, está muy lejos Pues lo voy a intentar Por intentarlo En fútbol hay que tirar así No tirando marca Vamos a ver si robamos alguna La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr Está presionando Dinamarca mucho Busca una buena jugada La controla Buena intervención de guardameta Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Dinamarca está jugando mejor ahora La manda arriba Amarilla Sí, sí, claro La presión surta efecto Cuidado que se van Puede ser una jugada decisiva Consigue salir Y la juega el hueco La pelota encuentra bien a su destinatario ¡Allá salta careceada! ¡Oh! Buena parada ¡Menuda alcanzada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto ¡Pierde el vuelo físico! No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Minuto 75 Cuidado que ahora es cuando más peligro hay ¡Vámonos! ¡Avanza con el balón! A ver qué le da por hacer con él ¡Qué desperdicio! ¡El contraataque! ¡Despeja como puede! Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios ¡Fuera de juego! ¡Gran trabajo por su parte! ¡Vamos, no! ¡Ahora sí! ¡Uy, madre mía la que he fallado! ¡Casi saca petróleo de ese fallo! Dinamarca Saca otro cambio rápidamente El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas Balón para arriba Ahí va un balón en largo ¡A marcar! ¡No puede fallar! ¡Menudo disparo! ¡Alejado! Vamos a sacar el largo, no me fío Queda poco Vamos a entrar en el descuento dentro de nada Bueno, pues si este empate nos vale para pasadas eliminatorias ¡Cuidado! ¡Dinamarca no se lo está poniendo nada fácil al rival, eh! ¡Una defensa! ¡Uf! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Garabela a la contra! ¡Garabela a la contra! ¡Y ahora llega el gol! ¡Y ahora llega el gol nuestro! ¡Un fallo de Dinamarca! ¡Lo que es el fútbol! Bueno, pues esto nos asegura la clasificación ya ¡Qué suerte! Es que no se puede contar Con la suerte puede estar a favor O puede estar en contra Y ahora nos ha favorecido Ya que fallo Del defensa Y buena definición Después del disparo al palo de ellos, eh A la buen pase, eh Gustando en la espalda De los defensas Pues nos vamos a Las eliminatorias El objetivo se va a cumplir Grande Rusia La delantera Debería invitar una ronda A su defensa ¡Qué espectáculo de partido! No sé quién se podrá quejar Ante Clasificados Para octavo de final Vamos a ver quién Quién nos toca Ha estado imponente al final Consiguió llegar En el último momento Y termina la retransmisión Lo hemos pasado fenomenal Yo quisiera repetirlo Y tú también, ¿verdad, Julio? No, gracias a ti Bueno, pues vamos a ver Primeros de grupo Al final se ha clasificado Bélgica Hubiésemos pasado con el empate también A ver el cuadro Bueno, pues contra Inglaterra Octavo de final Contra Inglaterra Pues hasta aquí hemos llegado Chicos No os perdáis los octavos de final Seguramente Seguramente Haga un directo Porque más emoción Y ahí os espero Y si no, pues Verlo cuando Cuando queráis Que la emoción Está Está servida Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao Chao